Hoy termina siendo un jugador muy importante para darle un triunfo muy importante a Universitario. Sí, gracias por la confianza que me dio el profe y por la confianza que tengo con todo el equipo. Como siempre, con garra, con todo, sufrimos en los últimos minutos, pero logramos el resultado. ¿El gol dedicado para quién? Para mi familia, que la tengo lejos. ¿Qué te gustó hoy de Universitario? Que nunca bajaron los brazos, que siempre metieron y todo. La última, ¿es mi impresión o estás muy emocionado? Sí, emocionado. Mi debut con Universitario y con un gol. Listo, Leo. Gracias. Gracias. Ahí están, muchachos. La palabra de Leo Rugel, un jugador muy importante en la...